Que me había molestado porque yo había jugado con mucho dolor Siguen las duras críticas a Messi y veremos una de lamentable en las últimas horas Y me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso Pero ¿qué ha pasado? ¿Y cómo ha reaccionado Leo Messi? Era un tipo de duda que creo que no me lo merece Bueno chicos, vamos por partes Primero vamos con una durísima arremetida de un exjugador francés Entre otros equipos del FC Barcelona sobre Leo Messi Unas declaraciones durísimas, llenas de resentimiento Y faltándole gravemente al respeto al mejor jugador de toda la historia Unas palabras que dejan bien a las claras Que en Francia no olvidan la derrota de su selección nacional En la final del Mundial de Qatar ante la Argentina de Leo Messi En concreto hablamos de Christophe Dugarry Que dio su opinión sobre el futuro de Leo Messi Y él cree que debería pronunciarse la pulga y decir De una vez si piensa renovar Y lo dijo con estas palabras En esta historia quiero escuchar hablar a Messi ¿Qué quiere este chico? En algún momento necesito que haga balance Que se exprese, que venga Y nos explique que ama al PSG Que está feliz, que sus actuaciones han sido menos buenas en las últimas semanas Por tal y tal razón Que todavía cree que tiene piernas para dar lo mejor Que adora este club Así lo comentó como decimos al medio RMC Sport Incluso dijo que si el PSG le ofrece un nuevo contrato Debe ser por cuestiones de publicidad y marketing Y no por lo que aporta en el terreno de juego Y lo dijo así seguro que por su rendimiento No vas a decir que quieres ampliarlo Es una piedad Su rendimiento no está a la altura Entonces ¿Para qué está Messi ahí? ¿Está por el marketing, por las camisetas o por sus actuaciones? Se preguntó en voz alta Pero ¿Cómo está a día de hoy la posible renovación de la pulga? Pues bien, por un lado el PSG Y por otro el entorno de Messi Están buscando acercar posturas Para poder renovar ese contrato Algo que de momento no parece estar muy encaminado Y es que según afirma también el medio RMC Sport La relación podría estar más tensa que nunca entre las dos partes El arzo argentino habría hecho demandas elevadas A nivel económico Y desde la directiva francesa No están por la labor de acceder Al menos a todas Messi quiere un aumento de salario Hasta el punto de llegar a igualar El salario que tiene actualmente Otra de las estrellas del equipo El francés Kylian Mbappé Se estaría hablando por tanto De un aumento de casi el doble En el PSG quieren seguir contando Con la pulga de cara a la próxima temporada Pero la realidad Es que tampoco lo consideran imprescindible A sus casi 36 años Esto sumado a los problemas económicos Que arrastra el club francés Que se encuentra con muchas dificultades Para cuadrar el tema del fair play financiero Se habla incluso que Una hipotética salida de Neymar Tampoco sería una solución a día de hoy ¡Suscríbete!